Oye, quiero que sepas la verdad Porque el miedo de amar no solo a una Sino que mi delirio serían todas Todas por completas Porque en esta vida se vive una Y yo sé que en la otra Ni de la mano te llevaría Parca, sony, skimass music Y es por eso porque Te confieso que No puedo tener solo una lave Yo quiero tener una voz Y se puede ya con tres Pa' darme ese tren para pasarla bien Y es que Te confieso al cien No ando con rodeo No juego con fuego pa' darte en tren dello Solo te confieso como es este juego No es su forma de amar y su forma de ser No lo puedo entender Es que me gustan todas y es así la vida Así quiero vivir Oye No llevo nada si llego a morir Sigo siendo yo el mismo, el mismo de antes El mismo maleante El que te lo confiesa todo Y se describe en este arte El que se desahoga con el corazón En sus momentos, en sus días En cuando tengas la razón En este caso, quisiera pedirte solo un abrazo Sé que largo el camino, por eso cuido mis pasos El amor nunca se manda No comprende las edades Solo se deja llevar un sentimiento de placer inolvidable Memorias que recordarás en tus días miserables Que por qué lo escogiste, eso es fácil y ni se hable Porque yo sigo el mismo y no es fácil El detalle de solo ser tu amigo Un amante, un pasaje a ti El que te consuela en todo solo por querer amarte El que se aguanta todo solo por no encelarse El que tiene que fingir que no vives dentro de mi El que solo se la pasa nada más pensando en ti Y no dejo de soñar Mucho menos de pensar Que es lo que vaya a pasar Si descubren que dirán A escondidas fue el plan Pero no soportas más Que con otras me verás Cuando sales a pasear Y me pides que deje Lo que hago con otras Que solo seré de ti Si tú quieres estar al final Pero así como sigue Yo igual quiero jugar Mientras tú sigas con él Seguiré pisándolas Te confieso que No puedo tener solo una lave Yo quiero tener una voz Y se puede ella con tres Pa' darme ese tren Para pasarla bien Y es que Te confieso el cien Cuando con rodeo No juego con fuego Pa' darte entender Yo solo te confieso Como es este güey Como es su forma de amar Y su forma de ser Si mi vida está cañón Igual como ese guaso No tengo identidad Mucho menos tengo el corazón Solo cariños y consuelo Cuando lo necesites Por eso ando bañado Y relajado en mi nube No es nada fácil entender El mundo que yo crecí Si me la paso solo Es porque así lo decidí El amor puede ser gratis Sin dinero no existe Si conmigo no estás dinero Nunca lo tuve Pero si un cabezón Que te da una razón Mi vida es un descontrol Si no estás tú conmigo Pero que puedo yo hacer Vivir lo que me ocurre Si pudieras entender El mundo de los hombres Y no sería fácil Comprender lo que yo llegué a sentir Si alguna vez me enamoré No solamente de ti Hubo varias en mi camino De eso no puedo mentir Ni me puedo ni quejar Que mucho yo me divertí Y no puedo ni dejar En pensar en cómo estás Que si estarías bien O si en la vida te va mal Porque yo en esta vida Nada me voy a llevar Por eso yo la disfruto En este infierno nada más Que solo te vaya al cielo Te deseo lo mal Pero date cuenta Yo en esta vida soy el mal Porque lo único que quiero Es solamente yo picar Como tú no estás conmigo Me chingarían las demás Te confieso porque Te confieso que No puedo tener Solo una la ve Yo quiero tener una voz Y se puede ya con tres Pa' darme ese tren Para pasarla bien Y es que Te confieso al cien No ando con rodeo No juego con fuego Pa' darte entender Yo solo te confieso Como es este juego No es su forma de ama Y su forma de ser Y su forma de ser